...de decir que no lo sé, pero como mentiría, voy a centrarme en lo que creo que puede ser una explicación. Yo también agradezco mucho que me hayan invitado a esta sesión, donde me lo estoy pasando muy bien y estoy conociendo gente muy interesante y muy lista, a la par que es simpática. Yo creo que vivimos en un momento, en una situación grave, económicamente grave, políticamente grave, que viene marcada por dos aspectos. Primero, por una crisis económica bastante profunda, de la que parece que no salimos, y, en segundo lugar, por una cierta apatía, apatía política, que está convertida o se ha convertido ya en sentimientos y actitudes contra la política, contra los partidos políticos y contra los gobiernos. La combinación de estos dos factores, crisis y apatía, puede conducir, está conduciendo ya, a la deslegitimación de la democracia y de sus instituciones de representación. ¿Y cuáles son esos síntomas? Pues esos síntomas son muy claros. Tenemos el movimiento, bueno, primero, todas las encuestas del CIS, de Metroscopia, que nos marcan esa apatía política que está existiendo, una creciente desafección, prácticamente descabalgada, y que se complementa con otra serie de síntomas o indicadores, como decimos en mi jerga de la sociología, de las ciencias sociales, ciertos indicadores, como, por ejemplo, manifestaciones populares que se convierten en movimientos como el 15M, FAC Troika en Portugal, el 15M en España, los movimientos políticos como Cinco Estrellas en Italia, o Amanecer Dorado en Grecia, etcétera, etcétera. A mi parecer, yo creo que la ciudadanía nos está enviando señales muy claras. Y yo creo que no se escuchan, no se quieren escuchar. Es decir, parece que nuestros responsables tienen tapones de cera, no sé si puestos o genéticos. No quieren escuchar lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es grave. Es decir, se está manifestando un cierto descontento con la situación en la que estamos viviendo. Y ese descontento es canalizado, a mi modo de ver, a través de dos o tres aspiraciones básicas o reivindicaciones clave que se ven clarísimamente en la mayor parte de manifestaciones y que tienen su epifanía en las elecciones europeas recientes con los resultados electorales de un grupo, un movimiento social que se llama Podemos, un movimiento social que se quiere convertir en un movimiento político sin querer ser una organización. Lo cual es intentar cuadrar el círculo, nunca mejor dicho, hablando de Podemos, lo de cuadrar el círculo es intentar hacer la cuadratura del círculo, lo cual es bastante complicado y bastante difícil. Yo les tengo que decir, aunque esto suene un poco a autobombo, pero no me puedo reprimir, que hoy sale en el país un artículo mío con mi colega Antonio Jaime precisamente sobre este tema, la imposibilidad de Podemos como organización política porque se somete al debate o a la tensión entre burocracia y democracia. Y desde hace muchísimo tiempo los científicos sociales sabemos que en esa tensión la democracia pierde siempre y gana la burocracia, es decir, la oligarquía. Las tendencias oligárquicas en las organizaciones son tremendas y Podemos estar asometidos también a esas tensiones. Vamos a ver cómo lo solucionan, si lo solucionan. Pero en cualquier caso esa apatía, decía, se manifiesta o se ha canalizado a través de esos millón y medio de votos, cinco escaños en el Parlamento Europeo y otros también, otros indicadores. Pero yo creo que estas reivindicaciones que muestran el descontento, que son un epifenómeno del descontento que existe en la sociedad, yo creo que se manifiestan en tres puntos. En primer lugar, se exige a las instituciones, especialmente a los partidos políticos, pero también a los parlamentos y creo que también a la justicia, ahora lo veremos, se exige a las instituciones que se escuche a la ciudadanía. No se exige, se pide que se escuche a la ciudadanía. Segundo, la ciudadanía quiere conocer lo que ocurre dentro de sus instituciones, quiere conocer qué pasa dentro de los parlamentos, quiere saber qué pasa dentro de los partidos, es decir, piden más transparencia, quieren saber por qué fulano y mengano son diputados y no zutano y perengano, es así de sencillo, quieren saber por qué ciertos señores y ciertas señoras están ocupando ciertos puestos y otros no. Quieren saber qué pasa con las leyes, quieren saber qué es lo que está ocurriendo. Y en tercer lugar, me da la sensación de que hay muchos ciudadanos que verían con buen gusto, con buenos ojos, que hubiera más vías de participación en la política, usando canales diferentes de los habituales. Y a los dirigentes públicos se les pide una cierta innovación, se les pide que no se resistan al cambio, se les pide que innoven, que busquen canales nuevos de participación que la gente está pidiendo, la ciudadanía está solicitando. Por tanto, piden ser escuchados, piden más transparencia, piden más participación. Yo me voy a atrever a añadir otro, ya puesto, no sé si lo pide alguien, pero lo pido, yo ya lo reivindico desde aquí, que no se servirá de mucho, pero en fin, así lo hago. También estaría bien que se pidiera rendición de cuentas, no solamente rendición de cuentas cada cuatro años cuando se vota, rendición de cuentas durante todo el proceso político. En cualquier caso, este es el contexto genérico que a mí me parece que describe relativamente bien lo que está ocurriendo en nuestras sociedades actuales. ¿Dónde está la justicia? Me voy a permitir dar algunos datos que complementan algunos de los que ha dicho, los que ha dado Silvina, los acabo de encontrar por internet. Cualquiera de todos ustedes los puede obtener. Yo creo que la imagen de la justicia es doble. Por un lado, tiene una imagen positiva, en la medida en que está relacionada con la lucha por los derechos humanos, el seguimiento de casos de la jurisdicción internacional, a jueces que no se someten al entorno de casos mediáticos, como por ejemplo el caso NOS, etc. Es decir, es una imagen de la justicia que afecta a unos pocos, pero son unos pocos muy relevantes, porque también salen los medios de comunicación y la gente dice, hombre, mira, tenemos un juez que está luchando porque la familia Kousso, no sé qué, que está luchando porque los crímenes que se hacen contra los, no sé quién, del Tíbet y tal, bueno, pues eso también forma parte de esa visión, de esa dimensión positiva de la justicia. Pero luego tenemos la otra visión, que es la más común, desafortunadamente, que es una visión negativa de la justicia. La justicia se considera lenta, se considera, si ustedes me permiten, la cacofonía es una justicia injusta y se considera una justicia distante. Esto no lo digo yo, lo dice José Juan Toaria, que es el que sabe realmente de justicia, que además de ser conocido por todos, es muy buen amigo y me dijo, oye, di esto, di esto, pues yo lo digo, ¿vale? Desafortunadamente, desafortunadamente, esto afecta al conjunto, afecta al conjunto del sistema judicial. Es decir, jueces, y ahora verán ustedes los datos que les voy a plantear, jueces, abogados, magistrados, etcétera, etcétera. De hecho, no debe sorprender a nadie, porque el castellano y el catalán también ha ofertado, ha ofrecido al mercado de la lengua, pues unas expresiones estupendas, que muestran un poco la idea que tiene el ciudadano de a pie de la justicia, ¿no? Pleitos tengas y los ganes, como que dicen, es decir, pobre de ti, te metes en un pleito. O aquello de, que me decía mi padre, por cierto, más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Lo cual nos quiere decir, no te metas en el sistema judicial, que puedes entrar a declarar y igual sales esposado. Nunca se sabe cómo puedes acabar. Entonces, esto marca una cierta distancia de la ciudadanía respecto del sistema judicial. Una distancia a la que contribuyen los propios jueces, hoy lo hemos estado comentando, con sus propias sentencias, con los propios autos, con la propia redacción de las cosas que ofertan a la ciudadanía o que ponen a exposición pública de la ciudadanía. Esa, una distancia, obviamente, que uno puede leer. Vamos, yo leo una sentencia judicial, he leído muchas, leo una sentencia judicial y no la entiendo. O sea, no la entiendo. Pero no, no es una cuestión de jerga, que más o menos la jerga, pues te la puedes aprender. No, no es una cuestión de jerga, es una cuestión de gramática. Es una cuestión de sujeto-verbo-predicado. Es así de sencillo. Entonces, a lo mejor lo que podríamos pensar es que, yo no sé si esta reivindicación servirá de algo, pero ya lo digo, a lo mejor lo que podríamos pensar es montar cursos para jueces o gente que tenga que escribir las sentencias de cómo escribirlas. Pero aquí no te dicen que sí. Yo lo hago a mis alumnos. A mis alumnos les enseño cómo escribir una reseña de un libro para una revista científica. A mis colegas también les enseño, que conste, cuando me dan textos para editar, al final soy como una fábrica de edición, que voy editando textos para todo el mundo, les enseño cómo escribir bien relativamente. Porque tengo una virtud, que está feo que lo diga yo, pero como tengo una periodista aquí al lado, es que también soy periodista y manejo el lenguaje. Entonces, claro, eso facilita. Yo creo que debíamos de poner periodistas en todos los juzgados para dar cursos semanales de cómo redactar. ¿Qué ministro se atrevería a proponerlo? Pregunto, no sé. Bueno, es que necesitamos políticos que sean imaginativos. Bueno, pero esto en todos los ámbitos, perdón. Vale, pues un poquito de imaginación tampoco va bien. Bueno, yo lo digo, si alguien recoge el tema, pues estupendo. Pero supongo que los periodistas no tienen que decir. Bueno, sí, vale, sí, sí, sí. Correctísimo, correctísimo. Sí, cierto, eso es cierto. Ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, es cierto. Algunos periodistas... Habría que poner a los frutos de la ley que a la periodista. Bueno, entonces ahí ya... Eso sería más complicado. Y además sonaría un poco mal. Pero no estaría mal que desde la judicatura o desde quien sea, porque no sé quién manda en estos temas, no estaría mal que hubiera cursos de asesoría jurídica para periodistas en la radio, en la televisión y tal, porque es que os va mucho en juego. Vamos, yo que lo veo desde fuera, que no soy parte ni arte ni tengo... O sea, os va mucho en juego. Eso hay que explicárselo a la gente. Y ahora os reto a todos. Vamos, reto a los organizadores de esta sesión a que el año que viene organicéis otra, me invitéis y yo vengo con los resultados de un experimento que voy a hacer en clase en septiembre. Yo en septiembre les voy a preguntar a mis alumnos. Son alumnos de sociología, que tienen el nivel que tienen y es lo que hay. Son de sociología, de ciencia política, en fin, de lo que haya por ahí. Yo donde pueda me meto y voy a hacer el experimento. Y les voy a preguntar cosas básicas del sistema judicial que se supone que cualquier ciudadano podría saber o debería de saber. ¿Qué es una casación? Y ya me imagino la respuesta. Eso que van dos contrayentes y se casan. Pues eso, que es una casación, que es un tribunal de primera instancia. En fin, no me voy a extender mucho en conceptos porque como yo tampoco conozco mucho, pues a lo mejor me viene bien estudiarlo y hacer el experimento. Y yo traigo los resultados el año que viene y se van a dar ustedes cuenta de que la flor y nata del futuro de este país, de la intelectualidad de este país, no tiene ni la más remota idea del sistema judicial. ¿Por qué? Porque hay una distancia, hay una distancia tremenda entre la justicia y el ciudadano, que se expresa en esos refranes que les acabo de decir, pero que también se expresa en esa idea que yo creo que tienen mis alumnos. Igual luego me sorprendo y tengo alumnos que son de premio Nobel y todo el mundo sabe lo que es un tribunal de casación y el tribunal supremo y tal. Igual ocurre así, pero me temo que no va a ser así. Entonces, en esas circunstancias, con lo que nos encontramos es con una visión. Yo me estoy empezando a deprimir por los datos que estoy viendo, pero yo se los cuento y si alguien tiene alegrías, me parece muy bien. Bien, miren, un estudio de 2013 de Hemoscopia, complementa los datos perfectos del barómetro de CIS de 2011. Estudio de Hemoscopia europeo, ¿vale? TNS, lo hace TNS para toda Europa, la parte española, ¿vale? Solo un 34% de los españoles confía en la justicia. Solo un 34%. En el resto de Europa la media es un 53%. Solo un tercio de los españoles confía en la justicia. El 62% de los españoles no cree en la independencia de los juzgados y los jueces. 62%. En Europa es el 32%. Doblamos. El 56% piensa que nuestro sistema judicial es peor que el que hay en otros países de Europa. Esto es una percepción, no necesariamente está basada en hechos reales, pero es que los sociólogos funcionamos con estas cosas. Nosotros tenemos lo que llamamos el principio de Tomás. El principio de Tomás dice, si dos personas definen una situación como real, esta situación será real en sus consecuencias. Si nosotros coincidimos en que España es corrupta, España será corrupta. En sus consecuencias será corrupta. Si nosotros definimos que la justicia funciona mal, la justicia va a terminar funcionando mal. Si yo me... Luego esto está muy relacionado con la profecía autocumplida o la suicida, que es la contraria. La profecía suicida, el típico equipo que va de sobra que dice, yo juego contra el Alcorcón y esto me lo meriendo 4-0. El Real Madrid contra el Alcorcón. Esto es la profecía suicida. La profecía autocumplida viene a decir lo contrario y dice, no, no, esto va a ocurrir y termina ocurriendo. El principio de Tomás se basa en eso y nosotros funcionamos con esas percepciones porque muchas veces la realidad no la podemos aprender. Si hay un 62% o no sé cuántos, 62% que no creen que los jueces sean independientes, da igual que los jueces sean independientes, da absolutamente igual. La gente no cree que sean independientes y por tanto van a seguir criticando. ¿Cómo se puede revertir eso? Primero, haciendo que los jueces sean realmente independientes. Pero hemos dicho que percepciona la parte. Pero espera, déjame que termine. Haciendo que los jueces sean realmente independientes y que se vea que sean independientes. Teresa lo decía antes. No solo tienen que serlo, sino que además tienen que parecerlo. Pregunta a la profesora cómo se define que sean independientes. Bueno, eso no lo sé, pero eso habrá que preguntárselo a ellos. Bueno, es no juez que tenemos aquí. Yo si me dejáis termino con mi cosa, ¿vale? Y luego ya que os responda el juez, que es el que sabe de la independencia. Os voy a dar otro dato, ¿vale? Un 32%, 32% es un tercio, ¿vale? No sabe qué haría si tuviera que ir a un juicio. Un 32% no tiene ni idea de qué pasa en un juicio. Ahí tenéis un margen de mejora amplísimo para llevar alumnos, para que alumnos de política, de sociología, de bioquímica, yo qué sé, vayan a hacer prácticas como peritos, lo que sea. Pero que vayan allí y conozcan lo que hacen. Vamos, yo lo haría. Yo veo ahí una avenida de... Perdona, però això ho haurien de fer els advocats, en tot cas. También, también. No, sí, también. Pero como no es mi gremio... I aprofito, perquè abans citaves el refrany, en català es diu advocats i procuradors a l'infern de dos en dos. La qual cosa vol dir que en el conglomerat judicial no totes les culpes las tenen el jutge. O sea, que esta percepción negativa afecta a tot el medi judicial, ¿no? Cierto. Jurídic, jurídic. Sí, cierto. No, eso es cierto, eso es cierto. Yo, en fin, no voy a daros más datos, porque ya Silvina los ha comentado en extenso y ha hablado muy bien acerca de algunas de estas cosas. Solamente os pongo un dato más. El funcionamiento de la justicia. Os he dicho la percepción que tienen de los jueces y tal. Ahora vamos a ver el funcionamiento de la justicia. No voy a hacer una encuesta aquí a Manalfada preguntando bueno, ¿quién cree que son más los que piensan que es mejor, que peor? No, os voy a dar el dato. Los que piensan que la justicia funciona bien o muy bien son un 18%. ¿Vale? No llega ni al quinto de la población. Un 18%. Regular, un 29% y mal o muy mal, 48%. La mitad de la población española piensa que la justicia funciona mal o muy mal. Repito, son datos de encuesta, los podemos, yo los acabo de encontrar ahora, ¿vale? Los podemos encontrar en cualquier momento, los podemos discutir, podemos criticar, es lo que creamos, pero algo hay. Ahí está, algo hay. Y ahí hay algo para hacer también. Y entonces lo que es importante no es, yo creo, como a veces les digo a los parlamentos o a los parlamentarios, les digo, hombre, sí, está muy bien lo de la transparencia, está muy bien, está muy bien, ¿vale? Tú ofreces la información, ¿vale? Pero es que no consiste solo en eso. Es que tú no tienes que ofrecer solo la información. Tú tienes que conseguir que el ciudadano venga a consumir esa información. Y ahí es donde quiero entrar ahora en la última parte de mi intervención. Ahí es donde yo creo que está el problema. Transparencia igual a reducción de la corrupción. Correcto, perfecto, ¿vale? No lo digo yo, lo dice uno de los mayores expertos que hay en Europa en estas cuestiones, Manuel Villoria, a la sazón, aparte de colega y amigo también del Comité Directivo de Transparencia Internacional, ¿vale? Es decir, la transparencia permite el conocimiento de los asuntos públicos, ¿vale? Perfecto, todo está muy bien. Trasladamos información, somos transparentes, nuestras biografías están, currículums vitae, lo que gano, lo que no gano, está ahí puesto todo en la red o en documentos oficiales, no hay ningún problema. Todo eso es fantástico. Facilito el acceso a la información. Hago que la información sea disponible. Pero ¿y si a la gente le importa un bledo a la información que está disponible? Ese es el problema. Es que a la gente no le importa. Ese puede ser el problema. Y ahí es donde hay que actuar. No solo ofreciendo la información, que es una obligación y para los ciudadanos es un derecho. Otra cosa es que el ciudadano quiere ejercer ese derecho o no. ¿Vale? El problema es que muchas veces no lo quiere ejercer y le da igual que esté en las biografías o no. Ese es el problema. Entonces, el problema lo tenemos ahí en la ciudadanía y yo creo que se desgrana en un par de fenómenos o en un par o tres de áreas que son importantes. En primer lugar, la sociedad civil. En España tenemos una sociedad civil débil. ¿Y eso a qué nos conduce? Tenemos una sociedad civil débil en el sentido de que tenemos pocas organizaciones cívicas. Aquí tenemos muchas peñas, taurinas, mucho club deportivo, mucha fiesta de moros y cristianos, mucha cofradía, mucho castellers, o sea, todo lo que queramos. Todo eso aquí nos asociamos de maravilla. Pero cuestiones cívicas que estén preocupadas por lo público, en fin, hay bastante menos. Las ONG son muchas menos, movilizan a mucha menos gente. Bueno, no he mencionado las fallas, si hay algún valenciano por aquí que no se me ofenda, pero también es una asociación de estas de la sociedad civil. Entonces, tenemos poco entusiasmo cívico, pero tenemos un montón de asociaciones. Y en las ciencias sociales tenemos muy estudiado que es precisamente en esas asociaciones, sean deportivas, festivas, religiosas, da lo mismo, es en esas asociaciones donde nace la involucración de los individuos de la ciudadanía con lo público, con los asuntos públicos y colectivos. Es ahí donde aprende a dirimir argumentos, donde aprende a contrastarse, donde aprende a hablar en público, donde aprende a pensar estratégicamente, y desde donde puede dar el salto a otro tipo de asociaciones cívicas o políticas, da igual, pero donde puede dar el salto. ¿Por qué no dar el salto? Pues porque no se le ofrece, porque muchas veces no se le ofrece, porque no tienen éxito los ofrecimientos que se hagan, o por cualquier otro motivo, me da igual. En cualquier caso, tenemos ahí esa primera rama de la falta de implicación en lo público, pero no por falta de asociaciones, y de asociacionismo, y de aprendizaje en las asociaciones. En segundo lugar, tenemos el asunto de los medios de comunicación de masas. Tenemos un problema grave con los medios de comunicación en España, en el mundo entero, en el mundo occidental, diría yo, pero bueno, yo creo que en el mundo entero. Y es que en España hemos perdido densidad, es decir, cada vez se cierran más medios de comunicación, eso es importante, porque un medio de comunicación que se cierra es una voz libre que se cierra también, y eso es importante. Al final nos vamos a quedar, como nos estamos quedando, con pocos medios de comunicación, agrupados en conglomerados, o en grupos comunicativos, que además, muchos de ellos están muy claramente alineados, política o ideológicamente. Son los grupos mediáticos. Y además, suelen ser medios de comunicación que tienen vínculos políticos muy claros, clarísimos. En muchos de ellos son tan evidentes que a veces da un poco de grima. Pero no solamente el problema radica en los medios de comunicación, sino también radica, y ahora me vas a perdonar, radica en los periodistas. ¿Cuántas veces leemos periódicos con faltas de ortografía? Con frases que no se entienden, con titulillos que están mal hechos, un montón. Yo soy periodista, yo he sido formado como periodista, yo tuve mucha suerte porque me formé como periodista aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona hace ya muchos años. En el año 83 tuve maestros extraordinarios, excepcionales, aprendí mucho, muchas cosas las aprendí después, ejerciendo, pero hay algo muy importante, y es que la formación del periodista ha bajado mucho. O sea, eso se nota. La mayor parte de periodistas hoy en día están trabajando en medios y cumpliendo unas funciones que son a veces hasta indignas, siguiendo, corriendo, persiguiendo a las personas por la calle, etc. Con unos medios de comunicación, no digo que todo el mundo sea así, digo que esto es lo que vemos, los grandes programas de televisión, para el que los vea, están basados en muchos de ellos en programas de esas características. Quizá ahora menos, pero hace unos años era imposible ver la televisión. Entonces, tenemos unos medios de comunicación en los que hay una cierta carencia de formación de los periodistas, acerca de ciertas cuestiones deontológicas. Os pongo un ejemplo muy claro. El otro día, hace ya unos meses, creo que fue en noviembre o así, me hicieron una entrevista para hablar de la corrupción en España o algo así, una cosa de estas que a veces me pasa que a veces me pasa a Manuel Villoria y tal. Y me hace la periodista del diario Punto Es, que la pobre me confesó que ella tenía que pagar para trabajar de periodista. O sea, ella el taxi que la había traído o el autobús que la había traído hasta donde yo estaba, se lo tuvo que pagar ella. Eso nos da una muestra también de la precarización de la profesión y de lo que uno puede esperar. Bueno, pues la mujer hizo una entrevista lo mejor que pudo, y tal, yo también, bueno, pues por las circunstancias que fuera, pues no recogió la literalidad de muchas de las cosas que yo dije, que hablo muchas veces con matices y tal, y pongo ejemplos y tal, bueno, pues es normal, pero bueno, pues se montó un cipostio en las redes sociales que creo que todavía me están dando hasta en el carnet de identidad. Os recomiendo que lo vayáis, que vayáis a verlo, es el diario Punto Es, veis la entrevista sobre España, porque se me ocurrió decirle, antes de lo comentar a Silvina, se me ocurrió decir España no es corrupta, España tiene un problema de percepción de la corrupción, pero España no es corrupta per se, yo me niego a pensar que España sea, tenga una corrupción sistémica. Bueno, pues automáticamente, cuando tú lanzas esa idea que choca contra el sentir general de muchísima gente, la reacción es tremenda, ¿vale? Entonces, en lugar de intentar desmontar con argumentos o con datos algo que tú estás diciendo, la reacción es, digamos, visceral e incluso si tú quieres, sectaria. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que a veces los medios de comunicación están, por cuestiones a veces de formación, o por cuestiones a veces de tiempo disponible, de espacio disponible, trasladan a veces unas imágenes que tienen una incidencia sobre la creación de la realidad y ese es el gran talón de Aquiles de nuestras sociedades. Los medios de comunicación son creadores, estoy terminando ya, son creadores de imágenes, son creadores de realidad y eso creo que es muy importante. Y luego tenemos, ahora me incidiré un poquito más sobre esto, luego tenemos la última parte, son las escuelas. Fijaos que os he hablado de, no he hablado de la familia, pero os he hablado de instrumentos de socialización, las asociaciones cívicas, los medios de comunicación y obviamente las escuelas. Tenemos, los que estéis en el sistema judicial, tenéis un filón extraordinario en las escuelas y retomo el asunto de mis alumnos universitarios. Propongo que yo me comprometo a venir con los resultados de ese experimento y podemos pasarlo muy bien haciéndolo. ¿Por qué no enseñar, no ya en la universidad, pero por qué no enseñar en las escuelas cómo funciona el sistema judicial? Porque al fin y al cabo es un derecho ciudadano. Es que hay gente que llega a la vida adulta sin saber qué es un tribunal ni de qué se compone ni qué hace. Entonces yo creo que eso es algo muy importante y os hablo por la propia visión. Entonces, ya termino la corrupción y lo voy a dejar aquí. La corrupción es un problema, tiene un problema, es un problema de percepción el asunto de la corrupción. No es un problema, yo creo, de existencia. Existen, existen casos. Yo me resisto a creer que la corrupción es sistémica, que es una corrupción extendida. Existe esa percepción, yo creo que es una percepción, no está contrastada con la realidad. Y lo termino y termino dando solamente un motivo de mi creencia. No existen estudios concluyentes que demuestren la proporción de corruptos que tenemos en España ni de casos de corrupción. No existen. Cuando algo no existe está basado en una creencia o en una percepción y a mí eso como científico social no me vale. Igual que a un juez no le vale la creencia religiosa de las personas para dictar sentencias. A mí no me valen esas percepciones. Lo que necesitamos son datos, hechos. De ahí que Transparencia Internacional esté haciendo una labor tan relevante y tan importante para nuestras sociedades. Profesor, ya está. Gracias.